La selección que tenemos que dar. Sí señor, que mañana, miércoles, estará viajando hacia Chile para jugar el jueves a las 9 de la noche por la eliminatoria. La baja es la de Guido Rodríguez. No se sabía si iba a ser titular, pero el volante central del Betis, que está haciendo una gran campaña de la mano del ingeniero Manuel Pellegrini en España, no va a poder jugar ni contra Chile ni contra Colombia el próximo martes. De 27 futbolistas han quedado 26, así que una pena, porque es un futbolista que le da variantes en la mitad de la cancha a Lionel Scaloni. Te cuento que hoy Argentina, si la lluvia, nada se lo permite, se va a entrenar en Ezeiza. Perdón que todo esté supeditado un poco al tema del tiempo, pero es clave. Y ahí me parece que va a empezar a definir Scaloni cuál va a ser el equipo para jugar frente a los chilenos. Te anticipo, Fede, no creo que haya muchos cambios con el equipo que normalmente juega, con Dibu Martínez, con Notamendi, por supuesto, con Nahuel Molina, con Paredes, con Lautaro Martínez, con Di María, pero claro, hay alguien que no va a estar, que es Lionel Messi y el reemplazante, la verdad, que es un incógnita. Todo indica que debería jugar Dybala, que es el que más se parece a las características de Messi. Sí, claro, claro. Sería casi que puesto por puesto, ¿no? Pero bueno, también puede jugar Ángel Correa. Y vos te preguntarás, bueno...